¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Víctor Sandoval le encanta mucho el show. Se llamaba Drama Queen, ¿no? Él se hacía llamar Drama Queen cuando estuvo en Gran Hermano VIP. Pues porque es eso, realmente, incluso recuerdo que fue quien echó a los chunguitos y luego él reconoció en Sálvame, ya cuando estaban fuera y había terminado el reality, que es verdad que si no se hubiera puesto de esa manera, que es verdad que estuvo feo el comentario de los chunguitos, pero que si no hubiera sido porque él exageró todo lo que sentía, no hubieran sido expulsados disciplinariamente. Bueno, dicho esto, como sabéis, Víctor Sandoval, pues para todos es así, de intenso, de impulsivo. Por un lado es bueno porque televisivamente da gusto al espectador, ve una persona que está quieta y de repente, pero no sé cuánto, ¿no? Es como que te transmite, no sé, reírte, ¿no? Y cosas así. Pero realmente hay otras cosas que, bueno, hay que calmarse antes de hablarla, ¿no? Y es que ha estallado, por lo visto, por ese mural que se llama Platón número uno de Mila Chimene, esa especie de mural, de cuadro grande, porque le habrían dicho, yo no sé quién le habría dicho, que le habrían quitado, ¿no? En un principio el cuadro sigue en su sitio. Seguramente el cuadro a la misma vez que tampoco se veía en Sálvame. Sí se veía en Sálvame porque, digan, bueno, está detrás de las cámaras, pero se veía en Sálvame porque en Sálvame se trabajaba delante de las cámaras y detrás de las cámaras. Entonces de vez en cuando salía y se veía. Pero realmente yo no creo que se vaya a ver. No sé lo que van a hacer con él. Vamos a leerlo. Tanto si lo dejan como si lo quitan, lo entiendo. Si lo quitan, entiendo que es una etapa nueva. Que era una persona que, sí, que se le hace el honor y todo lo que queráis, pero es un programa nuevo, es un plato nuevo. Quieren desligarse de todo lo que sea Sálvame. Y entendería que lo quitasen y al igual entendería que lo dejasen porque, bueno, es una persona que era de un programa de Telecinco, falleció y en su honor se le ha puesto ese nombre. Ahí ya Ana Rosa no pinta nada. Ahí quien tiene que decidir en tal caso, con el decorado y tal, es llegar a un acuerdo entre Mediaset y Unicorn, ¿no? En este caso, el programa de Ana Rosa, que se llama Tarde AR, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con Víctor Sandoval porque se está liando parda en redes. Unos están de acuerdo con él, otros no, en fin. Víctor Sandoval la emprende de tal modo con Ana Rosa tras quitarle el puesto a Sálvame. Víctor Sandoval reacciona después de conocerse que el nuevo cuadro, el nuevo programa, perdón, de Ana Rosa Quintana ocupará el plató de Sálvame. Este martes trascendía que es Tarde AR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana se ocupará el hueco de Sálvame en las tardes. Arrebatará también el plató en el que la fábrica de la tele ha estado entreteniendo durante 14 años. El estudio 1 de Mediaset de España recibirá a los nuevos inquilinos y sobre ello se ha pronunciado Víctor Sandoval. Era lógico que le dieran el plató número 1 porque es uno de los más grandes y porque es el que se ha quedado vacío. Yo me imagino que habrá algún estudio más pequeñito vacío que serán para programas de estos que hacen de vez en cuando. Pero bueno, el más grande era ese, es el que se ha quedado vacío y era el idóneo para cogerlo. Esto yo no lo vería como algo malo porque ya Sálvame no está y cada uno está a lo suyo. O sea, no entiendo dónde está aquí el problema. Pero bueno, es que hasta con esto hay problemas en redes. Hay que ver qué malos han sido, incluso han cogido el mismo plató, eso es para molestar. Ya el plató no es de nadie, ya el plató ha quedado vacío. Qué más grande que se vayan al 1 que se vayan al 4. De verdad, es que hay cosas que son absurdas. Yo cuando las cosas son absurdas me tengo que revelar un poquito, ¿no? Bueno, según avanzó el portal Infobae, el equipo de esta semana, de esta nueva apuesta, perdón, coordinado por Chelo Montesino, la consejera delegada de Unicor Contén, ya se encuentra trabajando junto al Departamento Artístico del Grupo de Comunicación para determinar los cambios que se realizarán de cara a septiembre. Es decir, están reorganizando, decorando, decidiendo los estilos y demás. La gran duda que ocurriría era que ocurriría con el mural de Mila Ximénez que se instaló en el plató en señal de tributo. Desde su muerte en 2021, esta pintura ha formado parte del decorado colocada en una de las paredes de la entrada del estudio. De hecho, desde su fallecimiento, el espacio pasó a llamarse Plató de Mila Ximénez en honor a la que ha sido una de las colaboradoras más emblemáticas del ya extinto formato. A ver, yo no veo mal que se siga llamando así y todo lo contrario. Yo creo que yo lo dejaría, ¿no? Es un detalle por parte de Mediaset. O sea, algo que se ha hecho de forma póstuma, yo esas cosas que la quiten lo vería feo, la verdad. Es algo que ya se ha hecho, que la familia lo sabe. Retirarle el nombre estaría feo, ¿no? Es como, ahora no convulgamos contigo, ¿no? En fin, ya que se la ha puesto, se la debe de mantener. O sea, en el momento que se le dijo que sí, a sabienda de que Sálvame iba muy bien, oye, esto no va a ser siempre para Sálvame. Bueno, algún día cambiará, ¿no? ¿Le ponemos el nombre? Sí, sí, le ponemos el nombre, le ponemos el nombre para siempre. Yo sí que es verdad que en este sentido, sí que es verdad que lo que es el nombre lo mantendría. No molesta a nadie, ¿no? Plató Mila Chimén es el número uno. Para que el que esté por allí tenga que repartir lo que sea, cafés o las limpiadoras o los quien sea, ¿no? Que sepan que es el uno, ¿no? Y listo, ya está, se le llama de las dos maneras. No obstante, hay ciertos rumores que apuntan a que este mural se podría haber retirado. Y este es el problema, que hay rumores y Víctor Sandoval estalla sin saber si esos rumores son verdad, ¿vale? Y aunque no es oficial, es que lo hayan desalojado. Sobre ello le han preguntado a Víctor Sandoval cuando la prensa le ha abordado en el aeropuerto de Madrid para marchar a Miami junto a otros siete colaboradores y arrancar las grabaciones de este docu-reality de Netflix que ha puesto en marcha como secuela de Sálvame. Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de AR. Ha feado. Pensábamos que el mural lo respetarían porque ese plató era el de Mila Chimene. Pero ya veo que no. Teníamos que haberlo traído. Ha lamentado el texto y le han dado en declaraciones para la agencia Europa Press. Para acabar su pronunciamiento, Víctor Sandoval ha lanzado un dardo envenenado al equipo de Ana Rosa Quintana con una frase cargada de sarcasmo. Me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito de Mila por quitar su nombre del plató. Bueno, un poco en alusión o ironía de que Mila era muy impetuosa también con un carácter también un poco parecido al de Víctor Sandoval, ¿no? De enfadarse mucho, de ponerse ahí muy férrea a la hora de hablar. Y bueno, pues con esa ironía quería acabar Víctor Sandoval. Insisto, yo le hubiera preguntado a esos compañeros. Oye, pero ¿ustedes sabéis si lo ha quitado? Y ya en tal caso de que no sepan la... O sea, de que te digan... Bueno, no lo sabemos. No sabemos seguro si lo han quitado. Yo hubiera respondido. Hombre, si lo quitan me parece feo. Pero bueno, ¿sabes? Me parecería feo que lo quitasen. Pero sin saberlo, aquí es donde está el problema de Víctor Sandoval. Sin saberlo, no cargues contra Ana Rosa ni contra la productora ni contra nadie ni les mande la pullita de bueno, pues ya Mila os irá pinchando desde el cielo, ¿no? Algo así como que ha querido decir, ¿no? Subjetivamente. A ver, primero hay que informarse antes de hablar y ya luego. Pero él es así, os lo he dicho. Él es impetuoso, es impulsivo, es una persona que, bueno, no es indiferente a nadie y ya está. Si al final dejan el mural, espero, espero, si al final dejan el mural, espero que pida disculpas por lo enérgico que se ha puesto porque creo que ha estado desafortunado tanto en cuanto no se ha confirmado y tendría que haberse informado antes de hablar. Pero insisto, él es así de impulsivo, lo hemos conocido así y para lo bueno, cuando nos hace reír, le aplaudimos y para lo malo, pues bueno, también hay que aguantarlo como es y nada, esperemos que le vaya bonito en lo suyo y en cuanto al muro, ya lo he dicho. Yo lo que decidan en este sentido no tengo yo mucho que decir, lo que decida Mediaset estará bien, es decir, entiendo que es una etapa pasada, yo el nombre sí que es cierto, lo del mural entiendo que en un decorado nuevo no pega, en cuanto al nombre sí que es verdad que cuando se pone algo a una persona que ya no está en su honor, quitarlo sí que es feo por la familia más que nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo le dejaría Plató Mila Ximene entre paréntesis número uno para que la gente sepa ubicar dónde está la zona, ¿no? Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios un saludo.